Muy buenas tardes, hoy tenemos el placer de estar aquí con Alejandro Glutón, que fue ex alumno del Máster de Asociación Fiscal en CIP y es asociado de aquí de esta marca, Cuatro Casas, que hoy nos acoge en Vigo. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro, por contar conmigo, es un placer. Y nada, comenzar comentando un poquito por lo que estábamos hablando, que Cuatro Casas es uno de los principales despachos de España, quizás no hace tanto ruido mediático, pero que tiene mucha importancia, me comentabas en muchos ámbitos. Sí, sin duda, como despacho de los negocios es la segunda marca a nivel nacional en cuanto a volumen de facturación y yo creo que en cuanto a nivel de especialización y en cuanto a nivel de calidad de trabajo, tanto en el área fiscal como en el resto de áreas, estamos hablando de uno de los despachos punteros, sin duda, que hay en España, tanto en despachos españoles como en despachos internacionales que operan en el mercado español. Claro, que aquí a Vigo llegó a principios de la década de los 2000, vamos a 2005, pero bueno, que eso realmente es una marca que tiene más de 100 años, o sea, que se dice pronto, más de 100 años. Es decir, ha pasado la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, guerra civil, franquismo, todo, y aquí sigue. Y ahora una pandemia y otra nueva guerra y la crisis del 2008, efectivamente, superando todos los retos y siempre acompañando a los clientes, que suelen ser grandes empresas, en todos esos retos que derivan en todas estas épocas complicadas. Claro, y decías que eso, el principal boom de Cuatro Casas fue a partir de la tercera generación de esta empresa familiar, que ahora ya no es tan familiar. Sí, en los años 80, con la llegada de Emilio Cuatro Casas, sin duda, es un punto exponencial para el despacho, cambia la visión totalmente, hacía la internacionalización, hacía ser un despacho global a nivel de los negocios y, desde luego, pues oye, ha convertido un despacho que era un despacho local, familiar, en un despacho internacional de primer nivel. ¿Cuándo llegaste a Cuatro Casas? Pues yo llego a Cuatro Casas en el año 2013. ¿2013? En el año 2013, sí, llevo nueve años. En breve hacemos ya la... La década, ya, sí, pasa volando el tiempo. Pero era un plus o algo, ¿no?, por la década. No lo sé, no lo sé, desde luego, no sé si darán un pingo al menos o algo, pero vamos, que sí, que tiene mérito estar diez años en una firma de este nivel porque la exigencia es muy elevada. Claro, y cuéntanos un poquito así, esos casi diez años que llevas aquí en la compañía, pues, ¿cómo han sido, no?, a nivel de, pues, yo qué sé, alguna experiencia o a nivel... Porque al final siempre sacamos lecciones de todo, ¿no?, imagino que diez años de tu vida aquí, pues, te habrán marcado de alguna manera. Sí, por supuesto. Bueno, yo llegué al despacho ya con un cierto, cierto bagaje porque ya tenía cuatro años de experiencia que los había desarrollado al principio de mi carrera en Garrigues, otra firma también de primer nivel y, bueno, no es lo mismo entrar como Juniors después de hacer el máster, que ese proceso lo pasé más en Garrigues, a llegar aquí ya con una cierta experiencia, ¿no? Y, bueno, desde luego, pues, hombre, mi aclimatación fue muy rápida, el ambiente de trabajo aquí es muy bueno, la calidad del trabajo es muy buena precisamente porque se le dedica el tiempo a las cosas que se le deben de dedicar y luego, por otro lado, en cuanto a lo que me contabas de experiencia que haya vivido, que me haya marcado, a mí lo que más me llama la atención es el tema de la adaptación que tuvo el despacho con la pandemia. ¿Sí? Sí, fue impresionante porque, hombre, pasamos a un momento en que todo de un día para otro cambia, todos estamos encerrados en casa y el despacho tuvo la capacidad de adaptación, los medios suficientes para, de repente, seguir prestando servicio con la misma calidad de los clientes, a través de medios tecnológicos, las reuniones Zoom se convirtieron en el día a día de un día para otro y la verdad, esa versatilidad, esa capacidad de adaptación que tuvo el despacho a mí me llamó mucho la atención. En plena pandemia estábamos organizando una fusión transfronteriza de una sociedad española que absorbía una sociedad austríaca y en medio había, porque era un grupo brasileño, había brasileños, portugueses, argentinos, austríacos y españoles. Entonces, todos conectados en un Zoom, cada uno en el cuarto de los niños, otro en la habitación, apareciendo niños por ahí, bueno, todos vivimos lo que es un poco la pandemia, con un bastante estrés en ese sentido de que estamos afrontando esa operación, pero a la vez compartíamos las penas de decir, oye, estamos en esta situación, vamos a salir adelante, vosotros teníamos nosotros en España, los argentinos, brasileños y bueno, fue un poco, en ese sentido, no sé, gratificante ver a todos remando en la misma dirección. Ostras, qué prisa tenían en adquirir la sociedad, ¿no? Bueno, era una operación que tenía que cerrarse antes de final de año y con todos los cierres de los registros mercantiles y demás, había que correr. Ostras. Sí, sí, además saltó, si esto, bueno, yo creo que el lockdown fue el 14 de marzo, pues el día 20 empezamos con la fusión transfronteriza, o sea... O sea, ni descanso, no tuvisteis... No, no, vamos, la gente que decía, bueno, voy a aprovechar para descansar durante la pandemia, nosotros tuvimos más trabajo que nunca. Total, si eso decían, que es una profesión estar asesor fiscal, que no falta trabajo, es que ni en épocas de crisis, ¿no? Es raro, sí. O sea... Es raro, sí, que falte. Sería, claro, de ahí, de la complejidad de la norma también... Sí, es una norma cambiante, van cambiando muchas las normas, hay nuevos criterios, una norma muy gris, que nada es blanco o es negro, eso es un tema muy complicado que tenemos en este área, en especial en fiscal. Y revuelgas de hace poco teníais teletrabajo, no sé si ya no lo tenéis, ¿no? Sí, seguimos, seguimos con un sistema de teletrabajo, la verdad que bastante pionero dentro de lo que ha... Cómo se ha movido el mercado, ¿no? Sobre todo después de la vuelta de la pandemia y de todas estas limitaciones que hubo, el despacho decidió apostar, vio que los abogados respondieron en unos tiempos bastante complicados, trabajando íntegramente desde casa, y dijeron, oye, si la gente quiere flexibilidad, ¿por qué no se la vamos a dar, no? Y tenemos un sistema de teletrabajo en el que hay dos días de teletrabajo voluntarios para los empleados, y oye, unos el viernes y otros a la elección del empleado el martes o el miércoles. Ostras, es que esa flexibilidad, o sea, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y muy llamativo en un sector como el nuestro. Claro, porque además lo que me comentaban también es que, bueno, normalmente es característico el sector por su exigencia horaria, ¿no? La dedicación que requiere. Por eso siempre se busca un sitio en el que estar cómodo porque las horas que vas a echar aquí son... Sí, y en ese sentido, hombre, yo creo que, como el despacho ya te decía antes, se movió hacia una digitalización, a una tecnificación, ha abrazado las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías le ha permitido, pues, tomarse con cierta tranquilidad este nuevo sistema de teletrabajo, y la verdad que funciona a las mil maravillas. Y, oye, el que quiera disfrutarlo lo puede disfrutar plenamente, y eso es, yo creo que es muy positivo en todo, a nivel de atracción también, de talento. ¿Qué le recomendarías a un perfil que está terminando la carrera para poder acceder a un despacho como este? Bueno, si hablamos en especial del área fiscal, en mi opinión es muy importante y muy relevante hacer un máster de especialización. Creo que es muy relevante, el máster que vosotros impartís, sin duda, es un máster de primer nivel. Creo que con el máster que impartís vosotros uno sale con una base muy sólida de lo que es el sistema fiscal, una base muy sólida para luego poder desarrollarse. Lo que sí que es importante luego es estar abierto a la especialización. Date cuenta que estamos en un sector muy competitivo, y por tanto, para prestar servicios de altísimo valor añadido, lo más importante es que tengamos abogados especializados, no solo en áreas, no solo en fiscal, sino dentro de fiscal tiene que haber especialistas en submaterias. Y eso es hacia lo que tiende el despacho, es hacia la ultraespecialización de sus abogados, para que haya especialistas en sectores o en determinados impuestos o en determinadas ramas dentro de lo que es el fiscal, para prestar un servicio muy especializado y de altísimo valor añadido. Y luego también un enfoque muy internacional, y a estos efectos me refiero sobre todo al dominio del inglés, eso es muy importante como idioma de los negocios, para prestar un servicio a multinacionales que operan en España o a empresas españolas que salen al exterior, es muy relevante dominar el idioma, y luego también tener un enfoque hacia la fiscalía internacional, eso también es muy relevante. Y también en este sentido yo creo que hacia lo que es el enfoque internacional, el haber tenido experiencias en el extranjero, ya sea durante la formación académica o durante los primeros años de prácticas o primeros años de la carrera, digamos, ya profesional, creo que es muy relevante también tener ese bagaje a la hora de asentarte en un despacho, como Cuatro Casas, que está enfocado al ámbito internacional. Muy bien, tú lo has explicado muy bien, claro ahí, muy interesante, muy interesante. Porque luego decíamos, ¿el proceso de selección aquí es muy burocrático, tedioso, o por el contrario, tan presidio como el teletrabajo? Bueno, es un poco exhaustivo, el equipo de recursos humanos tiene una serie de reglas y parámetros que se tienen que cumplir, hacen una serie de pruebas, entre ellas la prueba de idiomas, y luego también se van a hacer una prueba de actitudes, digamos, de técnicas, a nivel de conocimientos técnicos y luego sobre todo lo que nos gusta es conocer a la persona, ver a la persona qué es lo que podemos aportarle nosotros, además de lo que ella nos puede aportar nosotros, y si es una persona que vemos que puede encajar en el equipo a nivel de actitudes y luego a nivel también de ganas de aprender, de ganas de involucrarse, de ganas de hacer cosas, es un poco lo que nos lleva a la hora de decidir contratar a una persona. Claro, porque, bueno, estaba viendo por internet cómo valoraban las firmas, por ejemplo, de Lawyer, decía que nombró a Cuatrecasas como la firma ibérica del año en el 2020, en el 2021, Chambers & Partners nombraba a Cuatrecasas como cabecera de un montón de departamentos, no tanto del fiscal, en general. Y, bueno, en concreto, últimamente destaca el M&A dentro de Cuatrecasas. Sí, siempre ha sido un área muy potente dentro de Cuatrecasas. Y trabajando en conjunto también con fiscal, nosotros los fiscalistas también operamos mucho en ese tipo de operaciones de M&A y es una materia muy interesante. Claro, es que eso, porque, por ejemplo, yo que he estudiado Derecho y ADE, el tema del M&A, pues me parece que fusiona un poco las dos, ¿no? Por un lado, vemos mucho contacto con la empresa, muy directo, ves el valor de la empresa, ¿no? A la hora de, bueno, fusiones, tal. Y es aquí, por ejemplo, en Vigo, ese volumen, entiendo que tiene que ser menor, ¿no? Hay más operaciones de las que uno se puede llegar a imaginar, sí. De hecho, algunas operaciones que salen en la prensa, pues se llevan desde la oficina de Vigo de Cuatrecasas y muchas veces sale en la prensa y muchas veces no sale, pero participamos nosotros en ese. Claro, decíamos, el día a día está, bueno, entre otras cosas, tenemos la flexibilidad del teletrabajo y tal, pero ¿cómo puede ser un día aquí en Cuatrecasas? Tenemos también, hay contacto con la empresa fuera, suele venir más, ¿cómo suele ser eso? Pues sí, el contacto con el cliente suele ser muy estrecho, solemos tener reuniones, muchas veces eran presenciales, sobre todo anteriormente, ahora mucha gente prefiere tirar hacia el Zoom o sistemas de, vamos, de conexión por internet para hacer reuniones, pero el trato es muy directo con el cliente, sobre todo el cliente del día a día, estamos en conversaciones permanentes. Y luego es muy importante que en este despacho, con respecto a otros, yo creo que tenemos más, es que hay mucho tiempo dedicado a la semana a formar a los empleados. ¿Ah, sí? Mucho tiempo, sí, sobre todo en el área fiscal, por ejemplo, tenemos grupos de especialización que tienen reuniones permanentes en las que especialistas en determinadas materias del área fiscal comentan novedades jurisprudenciales, de pronunciamientos de la administración, de experiencias en inspecciones, o sea, un grado de formación al empleado que yo creo que no tiene ningún despacho de la competencia. Ostras, qué curioso, ¿no? Y eso, claro, bueno, es parte de la estrategia de cuatro casas, ¿no? Tener abogados muy especializados que sepan mucho de sus materias para poder prestar servicios de altísimo valor añadido, ¿no? Claro, y en tema fiscal ahora, entonces, ¿en qué os estáis centrando? ¿Por qué te hablas de especialización y tal? Ahora, en concreto, por ejemplo, ¿qué molesta? Bueno, pues, por ponerte un ejemplo, tenemos un grupo de especialidad de fiscalía contenciosa, pues están al día de los últimos conflictos que puede haber con la inspección, de tendencias de la inspección en las últimas comprobaciones que se están teniendo en la casa, también se analizan últimas sentencias y resoluciones de tribunales económicos administrativos para ver por dónde están yendo los tiros, tenemos también un grupo de especialidad en fiscalía internacional. ¿Desde aquí? Sí, bueno, a nivel nacional, nos juntamos oficina de Vigo con oficinas de toda España y de los demás países también. Tenemos también especialidad en IVA, especialidad en Private Client, que es asesoramiento fiscal a grandes patrimonios, o sea, un montón de especialidades y en las que, digamos que el junior o la persona de primeros años de carrera que viene a desarrollarse aquí tiene, digamos, una carta en la que elegir y decidir, oye, me quiero especializar en estas ramas, pues te vamos a poner en el mejor foro posible para que tengas la mejor formación para crecer en esas ramas del área fiscal, vamos. Claro, es que, vamos, además, la instalación es aquí, oye, hemos venido en febrero aquí en la entrada, nos han atendido como reyes y tenéis aquí unas vistas espectaculares, las oficinas, estuvisteis aquí desde el principio. Y desde que cuatro casas se implantó en Vigo siempre he estado aquí en esta edad. Y, bueno, a nivel ya más general, si nos hablamos un poco de lo que es la fiscalidad, lo que es, pues, hablando, poniéndose la situación de, eso, alumno que está en sus últimos años de carrera, a principios de máster, está pensando qué es lo que quiere hacer de su vida, pero no tiene ni idea, o sea, no hablamos de fiscalidad, ¿no? ¿Qué te habría gustado que te hubiesen dicho a ti el último año de carrera? Es una buena pregunta. Me hubiese gustado que me hubiesen dicho en qué área me iba a encontrar yo más cómodo y mejor, y eso es difícil de saber, ¿no?, sobre todo en esos años. En este sentido, cuatro casas ofrece un programa de formación a determinados alumnos, es decir, que no a todos, pero a los que tienen mejor expediente, tienen un programa en el cual esos empleados, esos juniors de primer año, durante los dos primeros años de carrera profesional, van rotando cada seis meses entre los distintos departamentos y en distintas oficinas del despacho, lo cual les permite tener una visión más o menos general de lo que es el área laboral, lo que es el área contencioso, lo que es el área de mercantil, lo que es el área fiscal, por ejemplo, ¿no?, y elegir al final de ese periodo de dos años dónde quieren desarrollar su carrera. Lo cual, para la gente que todavía tiene esa incertidumbre, es estupendo, porque todavía pueden, ya con más conocimiento de causa y habiendo participado en el proceso de estar seis meses trabajando en cada departamento, decidir en cuál se quieren involucrar. Eso lo veo fundamental, porque, vamos, o sea, yo ya terminé el año pasado la carrera, hice dos carreras, hice el máster, ahora estoy con otro máster en Big Data y todavía no tengo ni idea de qué quiero hacer. Entonces, entonces... Es común al principio. Claro, porque dices, es que la fiscalidad a mí, por ejemplo, derecho a mí, los números siempre me han encantado, pues el fiscal es la parte que más me gusta, ¿no? Pero por otro lado tienes el tema de mercantil, que el tema de las empresas, tal, le mané y tal, y dices, pues también me gusta. Pues como yo está la gente a la que le gusta el civil, pero también le gusta el penal, entonces... Yo la verdad, te puedo hablar desde mi experiencia, no sé en otras áreas, si alguien se quiere orientar hacia el derecho tributario, hacia fiscal, y tiene ciertas dudas, para mí el perfil claro tiene que ser una persona que haya estudiado derecho y que tenga un claro perfil económico, es decir, en el sentido de que le guste mucho la contabilidad y que le gusten mucho los números. Es decir, yo siempre se lo digo a mis compañeros, nuestros abogados del resto de áreas son más de trabajar con Word y los fiscalistas somos más de trabajar con Excel. Entonces, eso es un poco la diferenciación entre unos y otros, no somos medio abogados, medio economistas. Y, en cambio, el resto de áreas están más basadas en el derecho puro, más texto, más... No, nosotros más número. Claro. Más matemática. Claro, más... Hay que estar al detalle. Matemáticas financieras, efectivamente, ese tipo de... También rentas y más. Sí, matemáticas financieras también es algo fundamental para nuestra área. Ostras, casi las prácticas tendrían que ser obligadas aquí en este tema, porque estamos haciendo un repaso de ADE total, o sea, matemáticas financieras, contabilidad, fiscalidad... Nos ponemos un poco ya con una organización de empresas... Y a todo eso, dominio de la materia tributaria, que es legal, puro y duro. Claro. Sí, pero tiene que haber esa versatilidad, y sobre todo mucho dominio de la materia contable, que yo creo que vosotros ofrecéis en ese sentido una formación muy buena. La verdad es que la inversión es muy buena, porque a nivel esta es... El sentirse acogido en un sitio es fundamental a la trabajo de trabajar, ¿no? Y la verdad es que desde que hemos llegado a que las situaciones se transmiten, tal, tenéis buena luz, estáis en un buen sitio, tal, y luego si la gente se hace tan agradable es como... Bueno, y lo que te diré, que siempre lo digo, ¿no? Bueno, yo creo que podemos presumir de buen ambiente de trabajo aquí. Los equipos... Vamos, aquí nadie llama a nadie por superior ni por inferior, somos compañeros todos, hasta los socios, compañeros. Y eso, ese ambiente de trabajo ayuda mucho, sobre todo porque lo que dices tú, ¿no? Hay mucha dedicación, muchas horas, y el tener un buen ambiente de trabajo en eso ayuda muchísimo, ¿no? ¿Por qué, ahora cuántos sois aquí? Por lo menos tres plantas tenéis. Tenemos tres plantas, sí, efectivamente. Abogados ahora mismo yo creo que somos 12, luego tenemos a tres paralegales, que es una figura que está... Viene un poco de los despachos americanos y son personal que está de apoyo a los abogados, pero que no son abogados, y luego el resto, entre secretarios y tal, somos 19 personas. Un buen joven que tenéis aquí. Sí, tenemos un buen equipo, abarcamos todas las áreas importantes, contencioso, mercantil, laboral y fiscal, con lo cual estamos aquí preparados para dar asesoramiento completo a cualquier empresa que lo desee, vamos. Bueno, pues sí, pues sí, la verdad. La vida laboral con la vida en casa, ¿qué tal? Bueno, tenemos el teletrabajo también. Quizás sí, pero quizás esta no sea la mejor profesión, para conciliar vida personal y vida laboral, pero bueno, dentro de lo que es este mundo y este ámbito, yo creo que Cuatro Casas es una buena plaza. Las hay mucho peores, sin duda. No, claro, claro, es que está enlazando con el tema del teletrabajo, que eso es un puntazo. Es un puntazo. Entonces está muy bien, sí. Es que además, imagínate, un fin de semana te quieres ir, te puedes ir el tal y trabajas desde cualquier parte. Sí, bueno, en esa teoría tienes que pedir permiso. Ah, ¿sí? No es tan sencillo. No es tan sencillo. De mi cabeza ya... No, no, no es tan sencillo. No es tan flexible en ese sentido. Vale, vale, vale. Pero bueno, sí, se puede. Con permiso y tal del superior, se puede. Claro, claro. No puedes estar trabajando... Ah, bueno, claro, es que tendrán que... En teoría hay por normativa, es un tema de normativa de lo que se aprobó, que yo no lo controlo, pero es un tema laboral, pero tienes que tener un centro específico donde desarrolles tu teletrabajo. Sí, está... Y el despacho se encarga de acondicionarte, de darte una silla, de darte el ordenador, claro. Entonces, no se hace responsable de lo que te pueda pasar fuera de ese ámbito. Ostras, es que es... Muy interesante. Esto no lo conocía. Ahí... Pues sí, sí. Si vas a ir a más despachos, seguro que algo parecido, con menos flexibilidad, te vas a encontrar, porque yo creo que... Más o menos casi todos los despachos tienen un día de teletrabajo. No juegues nada, Alejandro. Pedro, pues nada, un placer. Muchísimas gracias. Yo creo que... Un placer haberlos atendido. Ha sido... El placer ha sido verdaderamente nuestro. La verdad, muchísimas gracias. Pues oye, yo... Un placer haber colaborado con vosotros, joven. Pues... Yo siempre recuerdo el CIP como mi casa. Joven, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.